El momento debe de hablar Cuchillos, puñales, eso no me manda Traiciones, mentiras, eso sí me manda Cuchillos, puñales, eso no me manda Tengo presiones, mentiras, eso sí me manda Eso sí, eso sí, eso sí, eso sí La marcha, la marcha, la marcha, la marcha Los dos, la marcha, la marcha La marcha, la marcha Arriba el cabrón, arriba el cabrón, arriba el cabrón Arriba los nacidos, arriba los nacidos Que bonito, que bonito, que bonito, y el pesado recién casado Y la mano a la gozaría, y la mano a la gozaría Y la mano a la gozaría, y no las gozarías, no sabía Y la mano a la gozaría, y la mano a la gozaría Y muchas felicidades a los bien casados, y la mano a la gozaría Y la mano a la gozaría, y la mano a la gozaría Y la mano a la gozaría, y la mano a la gozaría Y la mano a la gozaría, y la mano a la gozaría Y la mano a la gozaría, y la mano a la gozaría Y la mano a la gozaría, y la mano a la gozaría Y la mano a la gozaría, y la mano a la gozaría Y la mano a la gozaría, y la mano a la gozaría Mis amigos dicen que no tengo nada, para la cerveza sale de donde sea. Eso sí, eso sí, eso sí, eso sí. Y ya, 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 ya. Mis amigos dicen que no tenemos nada, pero una chelita sale de donde sea. Mis amigos dicen que no tengo nada, para la cerveza sale de donde sea. Mis amigos dicen que no tengo nada, para la cerveza sale de donde sea. Esa verdad, buena ciudad, esa verdad, buena ciudad, esa verdad, buena ciudad. Ahora, chelas, chelas, arriba, chelas, chelas, arriba, no chelas, 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 arriba. Y donde están las chavasales. Qué bonitos que bailan las señores, qué bonitos que no están ahí. Qué bonitos que bailan las señores. Qué bonitos que bailan las señores. Cosiro, cosiro para elante, cosiro para elante, ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Dónde están las telas? ¿Dónde? ¿Dónde están las telas? ¿Dónde? ¿Dónde están las telas? Y ahora que se ve los alcanza, todos los alcanza, y las telas arriba, y las telas arriba, y las telas arriba. Y ahora que se ve los alcanza, todos los alcanza, todos los alcanza, y las telas arriba, y las telas arriba, y las telas arriba. Chica, chica, suertea Chica, chica, suertea Chica, chica, suertea La huequita mamacita La huequita mamacita Mámonos con vida Chica, 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 chica Chica, 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 chica Que bonito, bendiciones a los recién casados La fe que me dejó a rujo Y ahora, y ahora, y ahora Te voy a enseñar, te voy a enseñar No me quieres el amor Cuando no sepas te va a buscar Más y más me vas a pedir Te voy a enseñar, te voy a enseñar No me quieres el amor Cuando no sepas te va a buscar Más y más me vas a pedir Más y más me vas a pedir Más y más me vas a pedir Te voy a enseñar Te voy a enseñar, te voy a enseñar No me quieres el amor Cuando no sepas te va a buscar Te voy a enseñar, te voy a enseñar Y ahora, y ahora, y ahora Te voy a enseñar Y ahora, y ahora, y ahora Te voy a enseñar, te voy a enseñar Y ahora, y ahora, y ahora Te voy a enseñar, te voy a enseñar 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 Te voy a enseñar, te voy a enseñar